Música Continuamos con más de la emisión estelar de Somos Noticias y iniciamos este bloque en materia regional. Trabajadores de los negocios aledaños de la Carrera 22 con calle 24 y 25 al centro de la ciudad denuncian el voto descomunal de las Aguas Blancas desde hace tres meses. Aseguran que es necesario que autoridades pongan reparo a esta situación, ya que no es justo que apliquen racionamientos de agua cuando en las calles se bota. Señalaron haber realizado tres veces el reporte a Hidrolara y hasta el momento no le han solventado la situación. Trabajadores del sector y estamos denunciando un bote de Aguas Blancas que tiene tres meses acá en la Carrera 22 con calle 24 y 25, lo cual hemos ido a Hidrolara varias veces y no vemos solución al asunto. Espera, que vamos, que vamos a ver y por los momentos nadie ha venido. ¿En qué les afecta ustedes este bloqueo? Bueno, que se está pudiendo el agua, se acumula el agua en los huecos y se pudre y también los carros pasan y vayan la gente de agua también. Sí, ha habido escasez de agua, algunas veces se va, otras veces no. Ya hemos llamado tres veces y no vienen a chequear el asunto. ¿El llamado que le quieras interesar? Bueno, hacemos un llamado a Hidrolara que venga a solucionar este problema porque eso ya tiene tres meses botando agua y eso debe estar acumulado abajo y va a terminar abriendo un cráter cuando se hunda el pavimento. Finalmente esperan la pronta solución por parte de Hidrolara, ya que aseguran es una vía bastante transitada por los barquisimetanos, por lo que afectan el paso de los transeúntes. Carlys Natales, Somos Noticia. En este sentido, habitantes del barrio San Antonio en el municipio de Iribarren denunciaron ser afectados por un bote de cloacas desde hace tres años, el cual genera contaminación en el sector. Alrededor de 150 personas padecen esta problemática, quienes señalaron que esta cloaca emite malos olores y genera enfermedades a los niños de la comunidad y la escuela cercana. En este problema con la cloaca, pero es que no me voy a limpiar, ya no he hecho cuatro limpiezas, pero es que tienen que limpiar el drenaje, el acueducto, porque está tapado, tiene piedra, arena. ¿Desde hace cuándo tiene postazo? Tiene tres años. ¿Tres años? Cuando era el gobierno de los borrositos. ¿Tres años ni le han hecho ningún tipo de mantenimiento? No, porque tienen que romper la calle, según que no hay dinero para limpiar, para eso. Y entonces tienen que romper la calle. ¿Tienen agitados ustedes a Hidrolara para terminar? Sí, tienen agitados en Hidrolara, le doy dinero, el Risarcon y el de Hidrolara y el Hidrolara, para venir a romper esto. ¿También afecta a ustedes? Bueno, con muchos angulos, muchas plagas que ahí salen. Sí, nos afecta, pero en verdad el gobierno parroquial ha ayudado bastante en nuestra limpieza de la alcantarilla, ha venido como cuatro veces, pero ya eso se tiene que encargar, es Hidrolara. Porque el problema es que necesitamos como una maquinaria que el Hidrolara en este momento no la tiene, ya la tiene dañada, pero si puede solucionar el problema es Hidrolara. Es un problema que se tapó, fue por la sencilla razón de que unos vecinos tiraron una tierra y se nos tapó. Bueno, todavía no hemos tomado una solución de que vamos a llegar, pero sí hemos pensado en cerrar la avenida. Pero como sabemos que es un poco prohibido, estamos organizando a una vez, porque posiblemente según dicen que si la sellan y sería lo mejor, un sello de esa alcantarilla es lo mejor para nosotros. Porque en verdad los niños ya han dado el frente, viven enfermitos y la niña mía de asma, pero gracias a Dios me fui más atrás y no me la ha dado más el asma, pero sí nos afecta. Para finalizar, hacen un llamado a Hidrolara para que realice los trabajos de mantenimiento en esta zona. Evana Materán, Somos Noticias. Continuamos con informaciones regionales. Ante el elevado costo de la ropa, los barques y metanos optan por reparar sus prendas de vestir. Más detalles en el siguiente reporte de nuestro compañero Enrique Suárez. Larenses expresaron que los elevados precios de la ropa les dificultan el acceso a las mismas, por lo que ven en las reparaciones una opción de ahorro considerable. ¿De cuándo no va a una tienda a comprar alguna prenda de vestir? Desde diciembre también. ¿De diciembre? Sí. ¿Tiene ropa en su casa guardada que antes no usaba y ahora ha optado por acomodarla? Claro, sí, en eso estamos. Todo está caro, la ropa está cara, los pantalones, mayormente todo eso está demasiado caro. Ahorita hay que buscar la opción, mandar a arreglar los pantalones, las blusas, las camisas, todo, por los precios. Este día mandé a arreglar un cierre y me salió en 1.500, pero a comparación es como hasta ahorita un pantalón, es buena opción. Bueno, la verdad es que hay que cuidar la ropa de verdad, porque no queda de otra. Por otra parte, las reparaciones de ropa se han incrementado. Así lo manifiesta una costurera de una reconocida tienda de arreglos de prendas de vestir de nuestra ciudad. Mayormente ahora tenemos más clientela porque las personas prefieren arreglar la ropa en lugar de comprarla, porque un pantalón ahorita le cuesta a partir de 20.000 bolívares. Y aquí los arreglos salen, no digamos que tan económicos, pero sí les favorece mejor a comprar unos. Parches, ruedos, estrechar cinturas, arreglar pantalones que no se ponían porque les quedaban grandes. Ahora los retoman, los arreglan para, así como el logo que tenemos ahí de recicla tu ropa. Entonces prefieren reciclar toda su ropa, aquella ropa que tenían guardada, que no utilizaban, pues ahorita la mandan a arreglar y la utilizan, pues ya que el costo elevado de una prenda es mucho. Finalmente, sea cual sea su caso, la reparación de ropa parece ser a juicio de los consultados una opción de ahorro que le permitirá rescatar aquellas prendas de vestir que creía perdidas. Enrique Suárez, Somos Noticias. Amigos, es tiempo de realizar una pausa en la próxima parte de nuestra nota de salud del día.